Gracias, Carlos Alberto Montaner. El segundo en el orden de la palabra es el padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita que va a trabajar el caso de Venezuela. Sacerdote jesuita, vasco venezolano, licenciado en filosofía y letras, en sociología y en teología. Maestría en Historia Económica y Social de Venezuela. Doctorado de Historia en Universidades de Venezuela, Colombia y Alemania. Superior Provincial de los Sacerdotes Jesuitas de Venezuela, 1979-85. Presidente de la CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, 1985-88. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, 1990-2010. Presidente de la AUSJAL, Asociación de Universidades de Sacerdotes Jesuitas de América Latina, 1998-2008. Secretario de Educación de los Jesuitas para América Latina, 2010-2016. Individuo de número de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales. Coordinador de Educación de los Jesuitas de Venezuela. Y director del CREPE, Centro de Reflexión y Planificación Educativa. Con nosotros el padre Ugalde. Buenos días, un saludo muy cordial y agradecido también porque un sábado tomarse la molestia de madrugar un poco más de lo habitual para compartir este rato de reflexión que yo les agradezco mucho y voy a tratar de ceñirme. Por eso le he dicho que yo lo discipliné a él cuando era muchacho. Ahora él tiene poder para disciplinarme a mí. Entonces, bueno, me ayuda lo que acaba de exponer mi predecesor, porque eso me ayuda a concretar y hoy hablar naturalmente. Si en el diálogo sale más del presente, hablaremos del presente. Pero como dice presente y futuro, yo quiero hablar un poco qué perspectivas tenemos dentro del cuadro que él ha presentado. Voy a hablar sobre Venezuela y sociedad civil en el tema, primero, educación-producción. Dos, educación de calidad para todos. Tres, sentido de lo público y ciudadanía. Y cuatro, puentes y alianzas de solidaridad social en la sociedad que espero que pronto se abra en Venezuela en esa nueva etapa. Como ha dicho muy bien, en el marxismo y en los totalitarismos, lo voy a poner en una persona. El jefe de partido, el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el mismo. En una democracia eso es absolutamente inaceptable. Pero en una dictadura es una obligación. Fidel Castro era, voy a hablar en presente, cuando se apoderó de todo el poder, era el jefe del partido. El jefe del gobierno y el jefe de Estado. En Venezuela, por ejemplo, para hablar de cualquier error del gobierno, decimos, ¿por qué el Estado? El Estado no. El ministro de Educación de este gobierno. El Estado es otra cosa. Pero entre nosotros, aún en gente estudiada y con doctorado en Derecho, hablan indistintamente de Estado y gobierno, lo cual favorece al que está en el poder. Porque cualquier disparate que hace, le cae con el poder del Estado. Usted está contra el Estado. No, el que está contra el Estado es usted. Y esto, en esta coyuntura, es sumamente importante. No voy a hablar hacia atrás, pero el 30 de marzo, el gobierno venezolano y el régimen nos hizo un inmenso favor. Una oposición dividida, desalentada, perpleja, y discutiendo si es que es una democracia imperfecta o es una dictadura, que era más que claro, pues el gobierno nos saca de dudas. Y en aquellas decisiones, dice la Asamblea Nacional, cuyos productos yo he anulado sistemáticamente por la vía judicial, en 48 decretos y decisiones, no. No solamente el producto, la Asamblea Nacional no existe. Sus atribuciones me corresponden a mi poder judicial y a quien yo le dé, que es el Ejecutivo. De manera que elaborar el presupuesto, conseguir préstamos, endeudarnos, todo eso no hay que pedir permiso a nadie, eso lo cocinamos en casa. Y claro, con eso, y la fiscal que dice, bueno, esto es, si usted anula el resultado de la elección, anuló la elección, anuló la Asamblea, y un gobierno donde la Asamblea Nacional electa por voto universal está anulada, es una dictadura, dele las vueltas que quiera. Alguien me discutía, sí, pero usted escribe y dice lo que le da la gana. Por tanto, no es dictadura, es una dictadura. En las dictaduras también, si a ellos les conviene, pueden dejar abiertas ciertas ventanas. Bien, ese es un hecho de tal importancia que de la noche a la mañana produjo una unión y una claridad, no solamente conceptual, sino la convicción de que si no nos movemos ahora, le echan llave a todas las puertas y de aquí no salimos. Y eso corrió un poco espontáneamente en la gente y en el liderazgo. En este momento, la oposición, si tomamos los últimos diez años, nunca ha estado tan unida, ni tan activada, ni tan, en España dicen escarmentada, no sé si se dice aquí, ¿no? El gato escaldado, bueno, efectivamente, cuando este que se siente ahora acorralado, nos dice, bueno, pero yo estoy deseosísimo de las elecciones de gobernadores que se las tragaron sin explicarle nada a nadie y están en deuda con la... A Caprile le dice quince años de inhabilitación. Los otros están en la cárcel. Y ahora dicen, no, pero tranquilo, retomamos el diálogo, vamos a elecciones regionales, nadie le para. La gente sabe que es una trampa. Y bueno, ahí meten también al Papa, después si hay que hablar, hablaremos. Y el último recurso, bueno, la constituyente. Si ustedes son mayoría, pues vengan, nos medimos, ustedes van a barrer conmigo. Y entonces, nada más voy a leer el primer párrafo, porque no tengo tiempo, dice, artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Ahora, recordemos lo que nos acaban de decir. Maduro dice, yo en nombre del pueblo de Venezuela convoco. Eso está aquí. Pero, ¿cuándo le ha dicho el pueblo de Venezuela que convoque? ¿Dónde está la delegación que el pueblo le ha hecho a usted? Ah, no. Es que yo soy la encarnación del pueblo de Venezuela, como Stalin es la encarnación del pueblo ruso o fidel del pueblo... Bueno. Entonces, esa es la situación y tenemos una ventaja. En este momento hay unidad, hay una emotividad alta, los que están fuera y los que estamos dentro, y hay unas verdades a las cuales se ha llegado. Consenso en torno a esa verdad. Esto es una dictadura. Y todo lo que haga el director, el dictador, aunque apele o no apele a la constitución, es igual. Todo lo que haga es para perpetuar la dictadura. Y los demócratas decimos, usted es un usurpador, y usted los militares son unos usurpadores, porque están violando la constitución. Y la apelación a los militares, que la hizo muy bien Julio Borges, es, en la hora de la conciencia, usted tiene que decidir si apoya la constitución y los derechos humanos, o si está con el dictador que los está violando. Entonces, no hay que entender como, oye, de la noche a la mañana cayó en la cuenta que había metido la pata, bueno, pues, vayamos a elecciones. Segundo, nos repito todo lo que ya ha dicho, las elecciones de corte fascista son corporativas, corporativas, o sea, y de segundo grado. De manera que no es el voto universal y secreto, sino que usted elige, y esas corporaciones no están definidas en la constitución, las va a definir el gobierno, y entonces vamos a cocinar. Y la constituyente originaria tiene, según ellos, el derecho de eliminar todo lo constituido. Es decir, si el primer día dicen, eliminada la asamblea, eliminada las gobernaciones, y vamos a llamarlas de otra manera, y hacer otra circunscripción, y otras, perfecto, porque es la constituyente originaria. Bien. No quería ir atrás, pero he ido. Entonces, en ese modelo, donde el jefe es jefe del partido, jefe de gobierno, y jefe de Estado, en ese modelo, eso fue Stalin, y han sido todos los demás, tenemos esa distorsión. Pero en Venezuela, hay otro agravante. Y el otro agravante es, que somos sociedad petrolera, que tiene la riqueza, el origen de la riqueza, está concentrado en el petróleo, o estaba, como ustedes quieran, pero estaba, y en la cultura de la gente, está concentrado en el petróleo. Yo les digo, el petróleo es de ustedes. Sí, pero, pero el representante de ustedes, soy yo Estado. El petróleo es estatal. Entonces, cuando, esto es anterior a Chávez, lo que pasa es que Chávez, en lugar de corregirlo, lo llevó al extremo. Entonces, dijo, si somos el país más rico del mundo, palabras casi textuales, y ustedes son pobres, ¿cómo se explica eso? Yo les voy a explicar. Ustedes son pobres, porque entre la riqueza de ustedes, que está aquí, y que lo tiene que administrar el Estado, y ustedes, hay tres bandidos, los gringos, los ricos, y los partidos políticos corruptos. Apóyenme a mí, que yo los quiero mucho. Voy a acabar con los tres, y yo les voy a dar a ustedes. Ustedes, los venezolanos, no tienen que cambiar, ni tienen que aumentar la productividad, ni nada de eso. Eso es de los pobres países, que no tienen riqueza. Pero nosotros ya tenemos la riqueza, lo que hay que hacer es repartir, gobernar bien, y repartir, distribuir la riqueza. De manera que el señor Adam Smith estaba totalmente equivocado cuando dijo, la riqueza de las naciones no es la cantidad de oro y plata que tienen, sino lo que produce el conjunto de bienes y servicios de calidad de la gente. Eso será ya. Pero en Venezuela, el oro y la plata es el oro negro. Y el gobierno es distribuidor, yo los quiero mucho. Esa fue la prédica, con la suerte de que el petróleo pasó de menos de diez a más de cien y empezó a inventar misiones, etcétera. Y ustedes dicen, oye, como que es verdad lo que este señor dijo. Mira, mi mamá, el otro, la misión tal, anótate en esta misión, anótate en la otra y lleva al extremo la producción. Y ahí viene ya el marxismo. Marx dice, el origen del mal está en la apropiación privada de los medios de producción. Y la felicidad y el paraíso en la tierra viene cuando tomemos el Estado, establezcamos la dictadura del proletariado para barrer con lo anterior, eliminar la existencia misma de la propiedad privada de los medios de producción y entonces no hay ni mío ni tuyo, sino hay abundancia compartida fraternalmente. Ese es el paraíso en la tierra. Bien, entonces, ¿qué pasa en este momento? El gobierno ha dicho ante el desastre, porque ahora no tenemos ni la producción, no hay una sola empresa estatizada que haya mejorado. Todos están, pues, muchos de ellos sin poder pagar la nómina, se defendían con la empresa petrolera y ya ni eso, porque la empresa petrolera está también así. Entonces, ahora ni tenemos los dólares para importar, ni tenemos la producción. De manera que el hambre y el desabastecimiento, la paralización de la producción no es una casualidad, no es un error, no es una metida de pata de maduro, está en el diseño mismo de... Bien, entonces, mirando a futuro, educación y producción, no basta decir como ha dicho el gobierno, bueno, el rentismo fracasó, ahora somos país productores, como por decreto. País productor significa cultura productiva. Chávez dijo solemnemente, productividad es una mala palabra, esa es la palabra neoliberal que utilizan los empresarios para sacarte a ti más plusvalía, porque cuanto más vago seas, menos plusvalía te pueden sacar. hay palabras textuales de eso. Entonces, efectivamente, tenemos que salir de la cultura rentista, seguiremos siendo un país con petróleo, pero no país petrolero, pero eso significa, por ejemplo, en el sistema educativo, que eliminaste los exámenes, que obligaste a los profesores a pasar al muchacho en la materia, significa que estás apostando a la renta, que hiciste una serie de universidades piratas que son peores que la peor universidad pública o privada que había, dice, no importa, pero tienes el cartón y vienes de la universidad bolivariana, yo te doy empleo, ese tipo de cosas, si detrás del título no hay un contenido, una capacitación de verdad, verdad, no puede haber productividad, eso es lo que explica que fulano de tal, oye, fue ministro del interior, fue ministro de agricultura, fue ministro de salud, en cada oficio seis meses, debe ser un genio, no, lo que es incondicional del partido, más nada, entonces, el profesionalismo no ha sido despreciado, y cuando tú apuestas a la renta y no al talento, porque esa es la alternativa, si nos metemos en la cabeza la verdad verdadera que los venezolanos somos pobres, Venezuela tiene potencial, pero es pobre, porque la suma de bienes y servicios que producimos es pobre, si nos metemos en la cabeza, usted apuesta a su talento, pues no hay otra, como están apostando los venezolanos, que trágicamente se han tenido que ir del país, haré lo que sea, pero apuesto a mi talento, a mi creatividad, a mi productividad, y eso es un cambio cultural que es sumamente importante, el paso de la cultura rentista a la cultura productiva, y el próximo gobierno tiene que apostar a fondo al talento, talento es lo que sobra en Venezuela, yo llevo 30 años en un barrio pobre, y he visto un muchacho que salió del rancho que yo le di la primera comunión, llega a la universidad con becas, etcétera, y ahora está de segundo a bordo de la administración de toda la universidad, entonces, talento, hay, lo que hay que crear es la fe en el talento, y no esa misericordia malentendida, hay pobrecito, claro, pues no tiene papá, y vive en un rancho, y no tiene computadora, bueno, pues le vamos a dar una rebaja, no, tiene el mismo talento que tienen los demás, démosle oportunidad, y esto significa un cambio enorme, educación y producción, y la otra tragedia en Venezuela, el INSEE nunca fue gran cosa, en este momento es un desastre completo, y el INSEE, el INSEE, ah, el INSEE es Instituto Nacional de formación profesional, digamos, ¿no? El SENA en Colombia, y eso se creó en los 60, porque Venezuela necesita gente que sepa hacer cosas, de nivel universitario, de nivel de carrera corta, en todos los niveles, eso en buena parte en un principio se suprió porque llegaron españoles, portugueses, italianos, llenos de necesidades, pues colombianos, que no participaron de la renta porque no eran, pero, tampoco tenían mucha escuela, pero sabían, era carpintero, era zapatero, era, entonces, eso disimuló las carencias del país en ese terreno. En este momento estamos, hemos introducido un estudio muy, yo creo que nos van a aprobar en la Corporación Andina de Fomento, un estudio, estamos con con industria, estamos con instituciones educativas para hacer un buen estudio de cómo impulsar y con cifras, con áreas de, porque si usted quiere traer inversión a Venezuela y no tiene mano de obra cualificada, preparada, en todas las instancias, pues, realmente vamos al fracaso. Bien, educación y producción, eso implica cambio en el sistema educativo y cambio en la cabeza de muchos empresarios también, hemos tenido muchas reuniones de esto. Segundo, educación de calidad para todos, dos palabras nada más, yo estoy en una organización internacional de los jesuitas como representante de América Latina en una cosa justamente sobre educación de calidad para todos. La tendencia es, bueno, muy bien, la educación tiene que ser pública, ya voy a hablar de eso, tiene que ser pública, tiene que ser pagada por el Estado y eso es para todos. Ahora, si ustedes tienen unos reales y quieren rancho aparte, pues, háganlo. Entonces, tenemos que ningún ministro de este gobierno que detesta la educación privada tiene en un liceo público a sus hijos, ninguno. Los tiene la educación privada en la universidad privada. ¿Por qué? Porque somos, cuando arañas un poco, somos conscientes, bueno, para los pobres que nunca han tenido educación, pues, una educación de tercera división vale. Ahora, para nosotros, o la mejor del país, o mandamos fuera del país que ahora estamos en el poder y tenemos dólares. Entonces, educación de calidad para todos. Si tú apuestas al talento de ese muchacho y contagias con los maestros, que el muchacho descubra, oye, pero yo creía que no tenía talento y descubre, eso se dispara, como pasa en Venezuela en el béisbol. Hay 100 peloteros en Estados Unidos, no son hijos de ricos, son pobres, pero desde chiquito dijeron, yo quiero estar allá. Y entonces, no necesita dinero, lo que necesita es la convicción y poner la meta alta. Eso es lo que tenemos que hacer en educación y, bueno, este es un capítulo interesante. Sentido de lo público y ciudadanía, Fe y Alegría dice una cosa, Fe y Alegría es un sistema educativo que en este momento está en 24 países, tres de África y 21 de América Latina, con millón y medio de alumnos. Un colegio bueno, grande, suele tener mil, bueno, pues tiene millón y medio. y nació en Catia en un ranchito pobre con siete voluntarios universitarios de la Universidad Católica y los vecinos que tenían la angustia de que no había escuela, los niños no sabían y esa confluencia produjo Fe y Alegría y un modelo de encuentro de la sociedad, una sociedad donde están los de aquí y los de allá, un encuentro y una sinergia que ha producido ese milagro en todos los países. Ahora bien, Fe y Alegría dice una cosa que el mismo España decía, pero ustedes sí son raros. Fe y Alegría es educación pública y Fe y Alegría es educación privada. Bueno, o una cosa u otra dicen los abogados, jurídicamente sea lo que sea, Fe y Alegría es educación pública y como educación pública el presupuesto oficial, etcétera, tiene que atender, son las políticas públicas, pero es privada. A mí me han preguntado algunos funcionarios, ¿cómo logran ustedes que una escuela de Fe y Alegría esté impecable? Eso se inauguró hace 20 años y hoy esté mejor que entonces. Ah, porque la gente, los padres dicen, esta escuela es nuestra. No son propietarios monetariamente, pero es nuestra. y Fe y Alegría como institución que ha construido, no lo ha construido el gobierno, tiene, ha logrado en las luchas que el gobierno, empezó esto con Gustavo Ross en el segundo gobierno de Carlos Andrés, ha logrado que el financiamiento de los maestros es del gobierno, pero los maestros los busco yo y decido yo. Usted no es el empresario, aunque usted tiene obligación de pagarlos. Y entonces es privada en ese sentido, hay una institución que es dueña del colegio, tiene decisiones como puede tomar y entonces tú puedes poner tus estándares, no son funcionarios públicos tus maestros. Es una aberración, necesitaríamos horas para discutir eso de que para ser educador hay que ser funcionario público. Los funcionarios públicos buenos tienen sus virtudes, pero el funcionariado como tal metido en educación pues hay excepciones pero hoy vamos a ir a una marcha, mañana tenemos una protesta al otro día y los niños no tienen clase y la gente dice yo quiero que mi hijo estudie con fe y alegría porque ahí no se pierde clase. Llueve o truene los maestros saben que tienen que estar ahí. Entonces, este tema de público y privado tiene que ver con lo que se nos ha planteado antes. El Estado es producto de la sociedad y no la sociedad producto del Estado. Entonces, la sociedad cuando crea el Estado idealmente no lo no lo suelta absolutamente sino yo lo puse a usted yo hice esta constitución pero yo tengo derecho a quitarlo a usted y de cambiar la constitución si no funciona. Pero eso del poder originario tiene ese sentido. Entonces, eso significa que usted se tiene que ocupar de su negocio. Ah, no, eso le toca al Estado. No me diga a mí. La seguridad le toca al Estado. Mire, en el momento que usted logra somos 30 millones de venezolanos que digan lo público es mío, el espacio público es mío, por eso muy oportunamente citó a Lésis de Tocqueville que él dice la clave de lo que yo veo distinto en Estados Unidos de Francia porque le da francés es esa participación que nace en la comuna no en la comuna marxista sino en en el county o como se diga aquí en la comuna y en las iglesias sobre todo las primeras iglesias protestantes que eran muy participativas. El espacio público lo construimos nosotros no es una entelequia lo construimos nosotros y ahí tú te acostumbras esa es mi experiencia en los barrios en Trabajo de la Capilla empiezan en torno a la comunidad cristiana pero después mira hay que hacer en las escaleras no hay luz no sé qué y bueno ya estamos sobre la hora entonces este tema de público y privado es fundamental y hay pasos fundamentales el venezolano hoy está en la calle porque considera que lo público es suyo y lo están quitando bueno después que salgamos de esta hay que seguir con la mentalidad de que lo público no le volvemos a entregar cualquier partido trata de decir yo me apodero y yo le llamo bien común pero el Estado es mío y la sociedad tiene que decir no, el Estado no es suyo usted es un mandadero de la sociedad pero solo eso es verdad en la medida en que participamos y discutimos el cuarto punto menciono puentes y alianzas de solidaridad social brevemente a qué me refiero con eso Venezuela tiene que rehacer el tejido social tiene que tender puentes pero tenemos experiencia de eso porque en este momento hago una caricatura mucha gente que vive en el este de Caracos o en el centro dice esos barrios todos son delincuentes y el que no es porque no ha tenido oportunidad la caricatura es esa yo tengo miedo a los barrios y en el otro lado el pobre le han predicado sistemáticamente si usted está en la pobreza es porque el otro come completo así no se puede construir una sociedad entonces los puentes son yo lo he experimentado con miles de muchachos que van al barrio con miedo como es natural pero se entusiasman de tal manera porque descubren que no son delincuentes que tienen las mismas inquietudes que yo los mismos deseos que yo el mismo deseo de estudiar en la universidad entran al barrio y no quieren salir de ahí descubren personas por supuesto que hay delincuentes el barrio padece al delincuente y al revés el barrio descubre oye yo tengo servicio psicológico gratuito tengo servicio jurídico tengo y quienes son muchachos de la universidad apoyados por profesionales que vienen aquí ah entonces no es lo que nos predica el gran profeta esa gente quiere el bien nuestro entonces en el nuevo gobierno esto tiene que quedar claro el que gobierna por supuesto siempre es un sector o es un pero gobierna para todos y entonces la construcción de puentes el viviendo voluntario para la comunidad es una cosa súper reducida porque las empresas se fueron y hay pocos donantes pero tienen no solamente lo que dona la empresa lo que dona cada trabajador entonces eso en una primavera ciudadana eso se tiene que multiplicar como pasa un poco en Estados Unidos oye el que no está en alguna forma de colaboración tiene mala conciencia mientras que en Venezuela es un bobo porque financiar la educación le toca al gobierno y no a usted en cambio aquí por muy venezolano que usted sea usted llega y dice yo cumplo con los señales de tráfico y yo me vuelvo colaborador porque veo que eso es ciudadanía entonces lo público no hace falta cuánto dinero pero yo estoy participando en una serie de cosas y este es un elemento a mi modo fundamental para el nuevo periodo entonces con esas cuatro cosas yo creo que vamos a hacer una revitalización tremenda de la sociedad civil post petrolera aunque tengamos petróleo muchas gracias 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 padre y para cerrar la parte de exposiciones después vamos a tener una oportunidad de hacer preguntas y respuestas y para lo cual tenemos un micrófono y recuerden si son preguntas y respuestas no son exposiciones máximo dos minutos por persona